Los casos de coronavirus aumentaron un 50% en las Américas durante la última semana. Eso informó el miércoles la Organización Panamericana de la Salud, que también alertó que las muertes asociadas al virus subieron un 11%. Entre el 19 y el 25 de diciembre, más de la mitad de los países registraron un incremento de contagios superior al 20% en la región, que ha sido donde más han aumentado en todo el mundo. El mayor número de casos se ha producido en Estados Unidos, seguido de Canadá y Argentina. La OPS advierte que en las próximas semanas los casos podrían seguir subiendo, al igual que las hospitalizaciones y las muertes. Argumenta que el coronavirus circula más y que hay un mayor contacto personal debido a la temporada de fiestas y vacaciones, pero sobre todo que la altamente contagiosa variante Omicron se ha registrado en más de una veintena de países y territorios de la región. Para reducir la transmisión, la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud sigue recomendando vacunarse y continuar con las medidas de salud pública, como el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, la ventilación de los espacios interiores, evitar las aglomeraciones y lavarse las manos. La OPS indicó que el 57% de la población de América Latina y el Caribe está completamente vacunada.